Dedicamos este canto al pueblo venezolano y a todos nuestros hermanos. Por más de cuatro décadas la educación en Venezuela fue un tema de privilegiados. Gracias a la invalorable colaboración de la República de Cuba, en el año 2003 nace en Venezuela la Misión Robinson, la cual reunió a más de 100.000 facilitadores que se desplegaron en el territorio nacional hasta llegar a los lugares más inhóspitos del país. El analfabetismo golpeó con fuerza a las personas que en el pasado no tuvieron en su juventud otra oportunidad más que trabajar para subsistir. Son los mismos a los que la revolución les ofreció un nuevo porvenir a pesar de su edad. ¿Cómo te sientes tú ahora? Me siento feliz. Hay que vivir a los pobres y no le tengas miedo a nada ni a nadie. A nadie. Primero es decirle que se acuerda a los pobres. En este teatro si algún pobre a un día entró en otra época fue, sería para limpiarlo. Pero no para disfrutar este teatro tan grande. Tras dos años de la aplicación de la Misión Robinson, Venezuela levantó la bandera como territorio libre de analfabetismo. Lo imposible se convirtió en realidad. Más de un millón quinientos mil patriotas vencieron la oscuridad del analfabetismo. Ciudadano, profesor Aristóbulo Isturiz, ministro de Educación y Deportes. Quien a su vez le hace entrega al ciudadano, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Chávez. A ese millón y medio de analfabetizados que han salido de, como alguien lo dijo, de los calabozos, de las tinieblas, de la oscuridad. Pudiéramos decir lo que Simón Rodríguez le dijo al niño Bolívar a los nueve años. Nada habrá en ustedes que pueda oponerse a la eficacia de sus afanes. Un gran esfuerzo que formalmente reconoció la UNESCO a través de una carta enviada por el director general de esta institución en el año 2005, Koichiro Matsura. El día de hoy, 28 de octubre de 2005, significa un exitoso hito para Venezuela en sus esfuerzos para la creación de una sociedad alfabetizada. Al declararse territorio libre del analfabetismo, Venezuela está realizando su más relevante contribución en nuestra Marcha Común hacia la Educación para Todos, o EPT. Los logros alcanzados por la misión Robinson no habrían sido posibles de no contar con la voluntad política y el apoyo al más alto nivel. Y en cuanto a ello, el presidente Hugo Chávez Frías merece una calurosa felicitación. Recordemos que el proceso de alfabetización llegó hasta la población penitenciaria del país. También permitió la formación de hombres y mujeres con discapacidad. Para ello se elaboró la cartilla Yo Si Puedo en el sistema braille y manuales específicamente diseñados para los invidentes. Érase una vez tres cabritas. Que vivían en un monte. Por ejemplo, esta es la laguna de Sinamaica, ubicada en el occidente del país. Hasta este lugar, la misión Robinson ha llevado a la luz del conocimiento a las comunidades indígenas. Al principio, ellas decían, ay Dios mío, dicen que el oro viejo no aprende nunca. El oro viejo nunca aprende. No, sí aprende señora, sí aprende, tenemos voluntad. Que se quiten esa venda, pues como yo también la tenía. La dicha de leer, de poder leer nuestras cédulas. Ajá, de leer cuándo vamos, para dónde vamos, qué autobús, qué sé yo, etcétera, etcétera. El oro viejo anda volando. Andamos volando, no solo los loros viejos, los loros y las loras. Volando, estaremos volando. Seremos un pueblo volador. Seremos un pueblo invencible. Un pueblo sabio. Un pueblo trabajador. Venezuela ha alcanzado significativos logros educativos desde que fue declarada territorio libre de analfabetismo. La misión Rivas y Sucre han graduado a miles de ciudadanos de la población rural, urbana e indígena. La UNESCO también premió a Venezuela en 2013 por el proyecto Canaime Educativo, que entregó más de 3 millones de computadoras a niños y adolescentes. Igualmente, más de 10 millones de estudiantes han sido incorporados al sistema educativo nacional. Mientras que en países como Estados Unidos, Chile y Panamá, los jóvenes protestan contra una educación privatizada, en Venezuela el Ejecutivo Nacional impulsa una educación gratuita con apoyo económico a través de becas universitarias. María Jiménez, La Noticia.